¿Cuál creéis vosotros que va a ser mi top 1 mejores defensores? Ya os lo digo desde aquí, el top 1 defensor de New Blood en Reimus Siege para mí es... Mi bienvenido, soy Valencia y soy Canamelo y estamos en Reimus Siege Amigos, como dice... no sé qué digo amigo Como dije hace unos días, si apoyabais el top 5 mejores atacantes de Reimus Siege Traería el top 5 mejores defensores No me engañaros, no sé el apoyo que hemos tenido en el top 5 mejores atacantes Porque he estado grabando literalmente justo después del anterior Hace pues unos cuantos días como ya he comentado Pero bueno, amigos, vamos a por ese top 5 mejores defensores Y vuelvo a repetir gente, este es mi top 5 mejores defensores de la temporada New Blood De manera personal, soy yo el que lo hace, ¿vale? No tú, no es mi primo, no es tal Creo que al final no hay mejores operadores a nivel mundial, al menos público Es decir, habrá estadísticas de operadores más elegidos y tal Pues seguro que me te los haya Pero no son visibles esas estadísticas hasta que pasen 3 meses como de costumbre Igualmente, amigos, desde aquí deciros Poned abajo en los comentarios cuál es vuestro top 5 mejores defensores de esta temporada Y ahora sí que sí, vamos a ver mi top 5 En el top 5 tenemos a Wamai Un operador que ha sido bastante beneficiado del tema de las miras largas Su habilidad ha sido siempre bastante buena Su velocidad, su armamento, sus dispositivos, el tema de las alarmas y tal Amigos, Wamai para mí es de mis personajes favoritos desde hace muchísimo tiempo Y fíjate que yo me empecé a acostumbrar a jugar con Wamai cuando tenía, digamos, la holográfica Pero también tenía miras largas, ¿sabéis? Pero en mi caso, no sé, tenía la 1.5 creo que era Yo jugaba con la holográfica, es decir, con la 1.0 En el momento que me pasé a la 1.5 A la semana se la quitaran Dije, vaya por Dios, siempre hacen lo mismo Pero bueno, amigos, Wamai Perfecto operador para jugar en solitario Porque te puede parar granada Puedes meter alarmas en tu espalda o en cualquier otro sitio Con esa miras largas puedes holdear bastantes ángulos Es un arma que prácticamente no tiene recorceso ninguno Es un arma muy fiable Y en fin, que es un personaje perfecto para todos aquellos jugadores que quieren jugar en solitario Sin tener que depender de otros, ¿vale? Por el tema de alarmas Y aunque sí que es cierto que una Bailiff, así, una pistola escopeta de secundaria No le vendría nada mal Al final con esa pistola que tiene, que es la Ceratos, si no recuerdo mal O la Keratos, como queréis llamarla Puede abrir pequeñas líneas de visión, ¿vale? Que no está nada mal tampoco Como jugador fracker que soy Una Alive es una locura Lo siento mucho Mira que Alive es un personaje bastante básico Que al final su habilidad es unos hologramas Que si el amigo les dispara, conoce su ubicación Pero para jugadores tan agresivos como yo Para jugadores que son unos tocaos de la cabeza Que es escuchar un tiro Y van a por ese tiro a ver si puede pegarle un bocado al cuello a esa persona Alive es perfecto, ¿vale? De hecho, recuerdo Bueno, recuerdo no, digo desde aquí Creo que con Alive es con el personaje con el que mejores jugadas me han salido O más bonitas me han salido, ¿vale? ¿Por qué? Al final por su velocidad Que es una velocidad de 3 Por su dispositivo Sobre todo por su arma Que es una arma que no tiene prácticamente retroceso ninguno Una grapadora Una arma muy rápida Dispara todo Y cuando te quedas de dar cuenta está sin balas Pero bueno, la vida Además tiene esa Bailiff que echábamos en falta en el anterior operador Que era Wamai Así que amigos, lo siento mucho Alive te quedas en el top 4 operadores O top 4 mejores operadores en defensa de New Blood Rainbow Siege En el top 3, gente Aquí podríamos meter tanto a Mute como a Smoke ¿Vale? Te meto a Mute Pero bueno Como pasó en el caso del top 5 mejores atacantes Con el tema de montaña y Bleach Tanto Mute como Smoke son una locura ¿Vale? O sea, es un personaje que no defrauda Es un personaje que siempre va a estar disponible Disponible o elegible para todas las rondas en defensa Y oye amigos, es una locura El tema de te va a inhibir cosas Tiene escopeta para abrir rotaciones Tiene una SMG bastante buena Y encima tiene C4 ¿Qué más quieres? ¿Qué es lo que, Manin? Pero bueno, gente Sin más Es que no hay mucho más que decir de Mute ¿Vale? Es que es un pedazo de operador Ya está Es que no puedo decir mucho ¿Vale? Nada más como he dicho O sea, creo que estoy diciendo todos Que son mejores para los mejores operadores Para solo Q Es así O sea, te coges un Mute Y no hace falta que tengas nadie más contigo Ni que tengas que pedir ayuda a nadie Porque con este operador puedes abrir las rotaciones Puedes cubrir ángulos con la SMG Como ya he comentado Puedes tener el tema del C4 Para explotar lo que te dé la gana Y encima puedes inhibir como ya he comentado Amigos, os siento mucho Pero Mute se pone en este top 3 mejores defensores De Rainbow Siege Y este es rare de gente Pero voy a meter en el top 2 mejores defensores De Rainbow Siege En esta temporada A Fenrir Pensé que le han metido un gran nerfeo Vamos a decirlo así La verdad Al final, si nos ponemos a pensar Sí, han hecho que sus dispositivos Ya no sean a prueba de balas Y aunque estén cerrados Se pueden romper fácilmente por el enemigo Pero es que el hecho de que se pueda romper O mejor dicho El hecho de que te puedan romper la habilidad Y aún así recuperes el código Te garantiza que de esos 4 ¿Cómo se llame? Las 4 minas FNAT como tal Siempre vas a tener los códigos disponibles A no ser, ¿vale? Que te los hackee Brava Que si Brava te los hackea Te quedas sin código Pero bueno Igualmente Fenrir Aunque haya, como he comentado Sufrido ese gran nerfeo Me parece un pedazo de personaje De hecho, gracias a ese gran nerfeo Se está pudiendo jugar más ahora Porque antiguamente Si os doy cuenta Estaba casi siempre vetado Ahora, ya no lo vetan tanto Y al no vetarse tanto Se puede jugar mucho más Y al jugarse mucho más Pues al final La gente puede disfrutar mejor de este operador Así que amigos Esto queda por ahí dicho Y ahora sí que sí ¿Quién creéis vosotros, gente? Que va a ser el top 1 De esta temporada Por supuesto Desde aquí Deciros ¿Cuál creéis vosotros Que va a ser mi top 1 Mejores defensores? Ya os lo digo desde aquí El top 1 Defensor De New Blood En Braves Para mí Es Sentry ¿Vale? Al igual que hice En el top 5 mejores atacantes Exactamente igual Para los defensores Un operador que pueda tener Todo a sus manos Todo a sus pies Por así decirlo Es decir Que pueda tener Escopeta de principal Escopeta de secundaria Aunque te digo una cosa El subfusil que tiene Que es el de Mozhi No me gusta demasiado La verdad Es algo que no sé No me termina de convencer Del todo Esa carencia que tiene y tal Igualmente Dado que puedes ponerte Todos los dispositivos que quieras Ya sea granada de impactos C4 O si no Alarmas y alambres O si no C4 Y alambres O C4 Y alarmas Literalmente lo que te dé la gana Es un operador Literalmente para jugar En solitario Mire que era bastante hater De esto La verdad Del tema de los remaster De los rework A los reclutas Pero personalmente Creo que han hecho Un buen trabajo con ambos Y eso sí Espero que tanto a Sentry Como a Striker Le metan élites A punta pala Le metan bundles A punta pala Que sean muchísimos Que estén guapos Por favor Porque son operadores Que creo que lo merecen Porque literalmente Si os dais cuenta Son operadores Que son reclutas Que representan a todos Los reclutas Y una idea Que creo que tuvo No recuerdo quién fue La verdad Creo que fue un suscriptor Y me he dado un directo Me lo comentó Me molaría muchísimo Que metieran bundles A Striker y Sentry De las diferentes Facciones O clases que hay Es decir Que metieran Un uniforme De SAS Para Sentry Para Striker Que metieran Un uniforme Del FBI De los Navy Seals Es decir Uniformes militares Uniformes policiales ¿Vale? Vamos a decirlo así Uniformado Bastante guapos La verdad Creo que me lo haría bastante Que pusieran a estos dos operadores Con Yo que sé Imagínate A Sentry Con el uniforme De los SAS ¿Vale? Que normal es Esa máscara de gas Esa ya lo smoke Ese casco Ese tal No sé Creo que podría molar bastante Pero en fin amigos Aquí tenemos El top 5 defensores Los personajes muy buenos Los que cumplen su función Y los que no valen Para absolutamente nada Pues efectivamente ¿Vale? Como estáis viendo Justamente por aquí En personajes que no valen Absolutamente para nada Tenemos a Big Hill ¿Para qué? La verdad ¿Para qué? ¿Para qué estás? Que sí Visualmente está muy guapo Todo lo que tú quieras Chichín Cha cha ¿Vale? Muy coreano Todo lo que tú quieras Pero nada ¿Vale? Y Soli Más de lo mismo Un operador que ha estado En top mejores operadores En defensa Durante muchísimas temporadas Aquí literalmente Se va al último puesto Que barbaridad De que destrocen Lo han hecho a la pobre La verdad Pero bueno Luego tenemos la sección De cumplen su función Que al final son operadores Que bueno Que están bien Cumplen su función La verdad Están bien No hay mucho más Que decir sobre ello Operadores que son muy buenos Que como estáis viendo Son operadores que podría haber puesto En el top 5 mejores defensores Pero no he puesto Porque como ya he dicho Al final es un top 5 No puedo poner más de 5 Y así se va a quedar ¿Vale? Azami Pese a ese en el juego Que lo hicieron y tal Bueno Sigue siendo bastante jugable Si que no hemos visto En estadísticas Si que no he estado viendo En partidas Se sigue jugando bastante Lesio Madre mimo Un operador que está bastante guapo Que sí Que sus trampas Ya no son invisibles Pero es que da igual ¿Vale? O sea no sé Tiene muchas ventajas Por todos lados Además por el hecho De que ahora haya un meta De escudos Se cojan de normal Bastantes escudos y tal Los lesios vienen bastante bien Para conter a estos tipos De operadores Y en fin Smoke, Capcam ¿Qué decir de ellos? ¿Vale? Pero bueno Mi gente Coincide en este top 5 De mejores defensores Algún operador De los que yo he puesto Con los que pues Solo tenéis en vuestra cabeza Por supuesto Dejadme en los comentarios Cuál es para vosotros Los mejores 5 operadores De Reimus Siege Actualmente En esta temporada De New Blood Y nada más mi gente Un placer Espero que disfrutéis muchísimo Este tipo de vídeos Estos top Estos tier lists Que sé que a muchos de vosotros Os gusta A otros Pues sin más Pero a mí la verdad Que me parece bastante guay Si queréis que haga otro tier list O otro top De cualquier otra cosa Me lo comentáis ¿Vale gente? Sin más Un placer Like arriba En el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo